Hola, hola receteros, aquí estamos de nuevo con una nueva receta buenísima, nos hemos decantado esta vez por unas almejitas riquísimas a la marinera y bueno, pues os voy a dejar con la receta y al final del vídeo pues ya me contaréis, adiós A continuación, cogeremos una cebolleta, unos ajos, haremos más que con ella, cogeremos una olla, le echaremos un chorroncito de aceite de oliva, añadiremos el ajo y añadiremos la cebolleta Una vez con estos ingredientes añadidos, cogeremos, lo removeremos todo bastante bien para que se nos integren y nada, lo dejaremos que se nos vaya un poco cocinando Una vez que ya esté un poquito cocinada la cebolleta, cogeremos y le echaremos un par de guindillas y un buen pellizquito de sal, lo removeremos todo y lo dejaremos que se siga cocinando Una vez que ya tenemos la cebolleta y el ajo ya casi cocinado, cogeremos y le echaremos un par de cucharaditas de harina, lo removeremos todo y dejaremos de que se vaya cocinando un poco la harina A continuación, cogeremos estas almejitas tan buenas, las introduciremos dentro de la olla y volveremos a removerlo Le echaremos un buen chorroncito de vino blanco y nada, cogeremos, taparemos la olla, lo dejaremos alrededor de 10 a 15 minutillos que hielva y evapore el vino Y aquí podéis ver estas almejitas ya todas abiertas y nada, vamos a comer Aquí tenéis estas almejitas riquísimas, buenísimas y nada, si os ha gustado la receta podéis dejar un pulgar arriba Podéis apoyarme con el canal, con la suscripción que es completamente gratuito Y nada, a todos los que queráis dejarme un comentario me lo podéis dejar porque estoy super encantado de leeros Nos vemos en la siguiente receta, adiós